El Mensajero y Azteca América San Francisco orgullosamente presentan Lucha Libre, sábado 6 de junio a las 7 de la noche en John O'Connell High School, 2355 Folsom Street en San Francisco se presentarán El Pequeño Pierrot, Octagoncito, Hijo del Rey Misterio Fishman Jr. y estelarizado esta gran noche, Blue Demon Jr. ¿Qué tal amigos? Los saludos amigos El Pequeño Pierrot para invitarlos este sábado a partir de las 7 de la noche Lucha Libre Mexicana, ¡los esperamos! ¡Gracias!